Atentado pudo poner en riesgo la vida de decenas de escolares. Desconocidos lanzaron una bomba molotov al interior del colegio Sabio Alfred Binet de la Asociación de Vivienda Mercado Mayorista en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa. El explosivo ingresó a un aula de nivel inicial aproximadamente a las seis y media de la mañana, una hora antes de que los escolares ingresen a clases, por el cual no se reportó heridos. Al lugar llegó personal de la unidad de desactivación de explosivos UDEX para las diligencias de ley. Al parecer, al parecer una bomba molotov porque hemos encontrado los restos de vidrio de la ventana y de la botella dentro del aula. Las autoridades de este centro educativo indican no haber recibido amenazas. No, no ha habido llamadas extorsivas. ¿A qué se desvería este ataque? No tengo la menor idea, sinceramente. No, no ha habido un ataque similar antes, no. Algunos padres que llegaron al colegio para recoger a sus hijos se mostraron preocupados por este atentado y señalan que la directora no se ha pronunciado. Siendo la directora, ha debido de salir y manifestarse con todos los padres. Preocupación, pues, inseguridad. Mira, mi hijita está calado. Es cuatro añitos a casito. Que yo creo que tiene que ver acá más la directora, pues, porque... ¿Ha recibido alguna comunicación? Nada. Ahorita recién me llamó mamá, por eso recién he venido ahorita a mi hijita. Que nos garantice la seguridad y la tranquilidad de nuestros niños. Y ver por qué es este atentado. Y más, perjudicando a nuestros hijos. En tanto, el caso quedó en las manos de la Policía Nacional, quienes recabaron toda la información para realizar las investigaciones correspondientes.